Muchas gracias Sergio. Janela y Pascual. Muy interesante el efecto de viento al principio y ahí la tela, bien diferente ya. Me parecía que era un dúo super hot, no era hot, era super hot, y que te hizo muy bien el descanso señorita. Eso sí que encontré que un lift no funcionó muy bien, uno que se fue para atrás y llegaste a un pie, y había algunos desajustes, pero estaba muy bonito el dúo. Tiago y Chantal, brillante, señorita Chantal, preciosa. Y me encantó la lambada, al fin un ritmo nuevo en el programa, fantástico. Me parece que la Fran dijo, le sugerió la semana pasada, ¿cuándo vamos a bailar a la lambada? Aquí está. Es tan rico el ritmo. Estaba muy bien bailado, y por los dos, te vi un poco preocupado al principio. ¿Sí? Sí, Tiago, estaba como preocupado, pero después ya se arregló. Es que a veces yo me expreso así, que soy nervioso de naturaleza, y a veces me expreso así, pero esa canción, tanto esa canción con ese ritmo, fue el primer ritmo que bailé en mi vida con mi hermana en el colegio cuando tenía seis años, entonces, y esa música tal cual, entonces como la quiero mucho la música, como me gusta mucho, me siento bien haciendo eso. Qué bien, y te ves muy bien haciéndolo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, te felicito. Fantástico, qué increíble lo distinto de los mundos, ¿viste? Su primera canción, yo me acuerdo, la primera fue el bailongo, qué distinto todo, qué distinto todo. Por un lado la lambada, tropical, sabor, y uno el bailongo. Ok, Fran, por favor. A ese es. Ya, baila pues. Qué baile, qué baile, qué baile. Hola. No. Hay algo que me preocupa en la versión del señor Cuña que dice que lo bailaba en el colegio, pero ¿cuántos años cumplió? Porque... Cuarenta y uno. Ya, entonces tampoco es tanto más joven que nosotros. No, estamos ahí. Claro, no, yo bailé la refalosa. Doña Javier Andrés, la bailaba la refalosa. Bueno, quiero hacerles un llamado a todos los que quieran dejar el alcohol, en este programa lo pueden dejar en mi casa. No hay ningún problema. Les pongo la dirección en el chat y ustedes dejan el alcohol, pero lo dejan en la puerta de mi casa. Que yo no tengo ningún problema, como estoy sentada aquí, no tengo que hacer nada. Adayo, señorita Marengo. Adayo. Adayo hot. Es que era muy hot. Sí. Le agradezco la falta de respeto esta vez. Era más hot que Adayo. Sí. No, era Adayo hot. Adayo hot. Perfecto. Era un lento calentón, en el fondo. Sí. Ahora, tengo una pregunta, a ver si usted me la puede responder. Usted siempre llega muerta de la risa, hoy día la noté más seria. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Hoy lo del alcohol. No, 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 no. Estoy súper bien. No, no, no. Bien, súper bien. No, seria. Que la noté como preocupada, tal vez. No, porque siempre me tengo que concentrar más de la cuenta, entonces antes de me pongo un poco más seria, quizás. Bueno, la confianza con el bailarín es evidente. Los giros, lo que la maestra siempre le critica a algunas otras bailarinas que no encuentran el punto fijo para girar sin marearse. Usted lo tiene clarísimo. Tengo la sensación de que hubo momentos como que quedaron medio vacíos, como en pausa. Hubo ciertos momentos que no los vi bailar. Y creo que lo del último fue innecesario, porque era mucha parafernalia para solo un paso. No, no me digan eso, por favor. Yo sé que usted lo ensayó como loca. No, no, no. Sí, no, no. Independiente de eso. Todos ensayamos y tratamos de hacerlas pasar en el estudio siempre, pero nosotros siempre tratamos de bailar. Por lo menos yo, ahora estoy con Pascual, lo hacía también con Darwin. Siempre trato de bailar, de hacer show de baile. No me gusta tanto, la verdad, la cosa como teatrar. No me gusta el teatro, no me gusta disfrazarme, yo creo que lo tienen súper claro. Entonces me gusta bailar. Y dentro del baile quisimos agregar un elemento que al final siempre son cuestionables. Que fue poco, que fue aquí, que fue allá, que se tapó. Se tapó porque era un paño rojo, se tapó porque es parte de la escenografía, se tapó porque quisimos agregar algo al baile. No hacer un show de aquí se baila, aquí se baila, bailemos. Aquí se baila y aquí se evalúa, yo también tengo derecho a conseguir. Está claro, pero al final siempre son un poco cuestionables que lo usó, que no lo usó. Al final uno monta un show para que sea lindo, obviamente para que sea distinto. Dentro de lo que yo quiero hacer que es bailar, tratando de agregar distintos elementos, pero también que sea parte del baile, no que me coma una coreografía completa. Ya, si ahora puedo terminar mi evaluación. Me pareció que era innecesario. O sea, creo que si lo hubiesen utilizado más, tal vez en otras partes del baile lo hubiese entendido. Bueno, al final podría ser que lindo que fue agregar eso porque era rojo, rojo y era como amor, pasión, fuego. Bueno, ya está.